Ahora vamos a continuar con un tema de Cole Porter, titula Love for Sale, Amor en Venta. Y trata del amor, pero desde el punto de vista de una prostituta. Y en su época no gustó a aquella sociedad y recibió feroces críticas hasta el punto que la prohibieron, también unos años. Cuando baja el sol y todo está gris, llegan unos pasos hacia mí, buscando un poco de amor. Amor, abro la tienda y en lo alto la luna abrigará en esta noche oscura. La gran ciudad, su sonrisa me templará. Salgo a trabajar. Vendo amor, suculenta venta de amor. Carne fresca que comprar, virgen y profesional, vendo amor. ¿Quién vendrá a probar este trozo de mí? Ven conmigo al primer piso, es un viaje al paraíso, vendo amor. Un poema sin pudor y provocador, un ingenuo seductor de amor irreal. Si deseas emoción, soy experta en disfrazar amor. Pasión con un falso corazón, vendo amor. Uno así es que calma el dolor. Si quieres probar mi amor, todo tiene su valor, vendo amor. Cuau tanto, en realidad, veamos por el mundo. No pasa, no pasa. Quiero agradecer. Cuau tanto, en cuanto. Cuau tanto, en cuanto. Unas Ambas y el sol en el flujo. Son Anahind. Cuau tanto, en cuanto. Gracias por ver el video. Un poema sin pudor y provocador, un ingenuo seductor de amor irreal, si deseas emoción soy experta en disfrazar amor, pasión. Con un falso corazón vendo amor, un oasis que calma el dolor. Si quieres probar mi amor, todo tiene su valor. Vendo amor. Vendo amor. Vendo, 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 vendo amor. 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 Vendo amor.